Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, en donde quiera que nos estén escuchando y viendo, bienvenidos y bienvenidas a Conexión Rock Radio, ya emitiendo completamente en vivo a través de nuestra plataforma en Listen to My Radio, para la gente que le gusta del audio, o en su defecto si quieren interactuar directamente del video, estamos ya emitiendo a través de Facebook Live. Un gusto que nos estén escuchando y por supuesto viendo en este día miércoles 19 de mayo del año 2021, Johnny González les saluda y por supuesto para mí es un gusto que nos estén acompañando y que les estemos llevando muy bueno, muy buena música. Hoy en nuestra sección de internacionales, después de un tiempito de ausencia, bueno aquí arreglando nuestro equipo, cambiando algunos contenidos en plataforma y algunas cuestiones médicos, algunos asuntos médicos, ya estamos aquí de vuelta con todos ustedes. Y hoy pues tenemos acá en conversación hasta Montevideo, Uruguay, que son las 4 con 1 minuto, aquí es la 1 con 1 minuto, tiempo local en Centroamérica, tenemos aquí en directo a Tote Fernández, que vamos a estar aquí conversando con él de su actualidad, historia y por supuesto para los amantes del PROC, pues aquí les vamos a dejar una buena propuesta muy interesante, altamente recomendable de su álbum debut, como lo es Análisis Parálisis. Así que sin más preámbulos, damas y caballeros, pues le doy la más cordela, bienvenidas a Tote y por supuesto para mí es un gusto tenerte por acá en nuestra sección de internacionales. ¿Cómo estás allá en Uruguay? Muy buenas tardes antes de todo. Ronnie, querido, bueno, muchas gracias, para mí es un honor estar aquí contigo, con tal audiencia de Conexión Roto Radio. Bien, acá estamos, acá son las 4 de la tarde, todo bien, por suerte, todo tranquilo. Dentro de todo con, bueno, lo que nos toca a todos, ¿no? La pandemia esta y bueno, es universal, digamos, pero bueno, ahí haciendo lo mejor que se puede. Así es. Bueno, pues para la gente que nos está viendo, si quieren hacer participación, pues tenemos canal abierto en el streaming para que puedan dejar sus saludos o sus preguntas a Tote Fernández. Es que nosotros, minuto a minuto, vamos a estar aquí actualizando nuestra plataforma de igual manera para la gente que nos está viendo, mejor dicho, que nos está escuchando en el streaming de audio, en Listen to My Radio. En la parte de abajo, ahí se va a activar donde dice Open Chat, un pequeño diálogo en la parte de abajo. Después, ahí se va a activar una pequeña ventana y, por supuesto, vaya, saludos por aquí a la gente que ya nos está empezando a seguir ya en Brasil. Bueno, muy buenas tardes, saludos, un gusto que nos estén ya sintonizando. Por ahí ya les vamos a estar dando ya el correspondiente saludo. Les decía, para la gente que nos está siguiendo en audio, solo lean clic donde dice Open Chat en la página de Listen to My Radio. Y ahí pueden interactuar con nosotros en nuestra sala de chat. También en nuestra cuenta de Twitter e Instagram, arroba conexión roca hn, ahí ustedes pueden dejar sus saludos o sus preguntas para Tote Fernández. Así que, pues, por ahí, Tote, por si las dudas, ya estamos emitiendo en vivo a través de Facebook Live. Si quieres ahí compartir el streaming ahí en tu página, pues, sin ningún problema para que ya la gente te pueda ver. Y, por supuesto, que pueda, pues, participar del directo para que puedan ahí saber un poquito de tus noticias, actualidades y todo lo que estás preparando en este año 2021. Así que, pues, por ahí, si te parece, en los próximos segundos te voy a dar ahí una pequeña ley de la ventaja para que ahí puedas compartir. Y, por supuesto, que la gente te pueda ver. Así que, pues, por ahí, para la gente que nos ha estado siguiendo desde hace un buen rato, hemos estado sonando por aquí su álbum Análisis Parabasis. Un trabajo bastante bueno para los que son amantes del proc, en especial del instrumental, del progresivo instrumental. Bastante bueno, bastante recomendable. Y, por supuesto, por ahí vamos a estar sonando algunos temas ya al final de esta emisión. Así que, de antemano, bienvenidos y que disfruten de lo que es esta emisión en Conexión Rock Radio. Bueno, Tote, pues, ya de entrada, pues, las gracias por el tiempo que nos vas a conceder en esta amena plática en directo desde Uruguay. Imagínense, prácticamente desde Sudamérica. Aquí, pues, vamos a estar expandiendo aquí la señal y la propuesta que él está haciendo en nuestras entrevistas internacionales. Y, bueno, ¿cómo ha sido para ti, ya iniciando lo que es la entrevista de esta tarde, cómo ha sido para ti lidiar todo este problema que nos ha afectado a todos por igual desde 2020? Y, por supuesto, yo sé que tú tenías muchos planes, algunas giras, algunos proyectos especiales, pero de repente la pandemia vino a darnos, pues, con todo directamente a la cara. ¿Cómo ha sido para Tote Fernández, desde su percepción personal, lidiar con este problema que ha paralizado a toda la industria musical en todo el mundo? Bueno, sí, sin duda que para mí, como para todos los músicos, todos los artistas que vivimos de esto, fue un golpe fuerte. Sobre todo el aspecto de los shows en vivo, ¿no? Que es algo, siempre es un ingreso para todos, más allá de lo que genera la gente, ¿no? Y la conexión con la gente, que es fundamental, que te está extrañando mucho volver a tocar en vivo. Creo que tanto artistas como públicos, yo como público también quiero ir a ver shows, ¿no? Pero dentro de todo, bastante bien, tratando de aprovechar la oportunidad, si se quiere, que pueda dar esta pandemia, que es sobre todo el tiempo. Porque, bueno, de última estamos un poco más en nuestras casas, ¿no? En nuestros estudios. Y podemos crear. Es lo que podemos hacer los artistas, ¿no? Creo yo. Crear, inventar cosas, ¿no? Y bueno, y este disco, justamente, si bien se empezó a gestar en el 2019, Análisis Parálisis, fue durante el 2020 y durante la pandemia, que yo realmente pude como llevarlo a cabo, ¿no? Que de repente antes, tocando para otros artistas, ¿no? O teniendo shows o giras, que me complicaba encontrar el momento, ¿no? El tiempo de poder hacerlo. Así es, y todo esto, pues, ha generado, como tú dices, un sinnúmero de situaciones. Bueno, saludos a Patricia Castillo, que nos está viendo desde Uruguay. Bueno, a ver si Patricia nos puede hacer un comentario rápido por acá. ¿Cómo nos mira o cómo nos escucha a través de la transmisión de Facebook Live? Si estamos muy bien, si por ahí se paraliza un poquito. Porque aquí estamos, les comento que hemos tenido algunos problemas por acá. Pero hemos estado, en cierta manera, arreglando algunas cuestiones meramente técnicas con el streaming para ofrecerles a ustedes entrevistas en tiempo real y que esto no se nos vaya a caer. Bueno, pues, por ahí ya vamos a estar dando los saludos a la gente que ya nos está siguiendo a esta hora de la tarde. Así que, pues, para mí, un gusto que nos esté acompañando y muchas gracias y que disfruten de la entrevista que estamos sosteniendo con Tote aquí en Conexión Rock Radio. Bueno, pues, hablemos de este trabajo discográfico que, como tú lo dijiste, se gestó entre 2019 y 2020, como lo es Análisis Parálisis. ¿Cómo ha sido por parte de los fans y de la prensa en general? ¿Qué reacciones o qué impresiones has tenido hacia este trabajo muy interesante? Que, pues, para muchos, los que son amantes del progresivo y si lo escuchan por primera vez, va a ser un grato e interesante descubrimiento. Bueno, muchas gracias por esos comentarios. Y, por suerte, bien, el recibimiento del disco por ahora viene muy bien. El disco salió en diciembre del 2020. O sea, que relativamente es un disco nuevo, ¿no? Este, lamentablemente todavía no lo pude presentar en vivo, que me encantaría. Pero, bueno, por lo que ya sabemos, ya se va a dar. Pero, por ahora, muy bien. Este, sobre todo acá en el ámbito del metal de Uruguay, digamos. Este, bueno, llamó la atención por los invitados también, ¿no? Que hay, que son como de peso internacional y por la propuesta que es un metal instrumental progresivo. Este, llamó la atención en ese sentido. También llamó la atención porque, si bien yo amo el metal, soy músico de... Me gusta todos los estilos, ¿no? O sea, poco de todo. Entonces, no es que soy metalero, digamos. Ok. Muy interesante esto. Bueno, vamos a ver. Me está comentando por acá Patricia, que se escucha muy bien la transmisión. Muchísimas gracias. Aquí estamos viendo aquí nuestros parámetros, aquí nuestra mesa de transmisión de que sí está bien. Porque al principio, en unas entrevistas anteriores, todo estaba como en un punto muerto. Y costaba un mundo que se levantara. Entonces, por la razón, estuvimos aquí arreglando un poquito nuestra señal aquí de IP y todo esto. Para cambiar un poquito los parámetros. Mis saludos para mi queridísimo Carlos Guzmán, que nos está viendo desde Gothenburgo, Suecia, a esta hora de la tarde. Pues, te está mandando muchísimos saludos. De igual manera, Fernando El Rengo López, dice por aquí, Genio Tote. El top de los bateristas de la región. Toca jazz, blues, rock, bosa, progresivo, samba y folclor. Bueno, en pocas palabras, el hombre es impresionante lo que me está comentando por aquí, Fernando. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo te has sentido tú con este trabajo? Lanzar un disco en plena pandemia. Y yo sé de que, pues, como tú lo comentaste al principio, tenías muchos planes, giras, conciertos, presentaciones. Aunque el lado bueno ha sido, en cierta manera, presencia en los medios y en redes sociales. Pero, ¿cómo te has sentido lanzar un disco en una situación tan atípica como esta? Bueno, en realidad, lo que pasa es que, yendo un poquito para atrás en la historia, el disco medio que ocurrió por accidente casi. O sea, cuando digo esto, lo digo porque yo siempre tuve en la cabeza hacer, bueno, siempre no, pero hace muchos años, ganas de hacer un disco en este estilo, ¿no? Progresivo, instrumental. Pero lo que me pasaba era que no encontraba como, primero, el tiempo, el momento de hacerlo, ¿no? Y segundo, que todo el mundo estuviera alineado también, ¿no? Si bien es un estilo como, no es mainstream, ¿no? Es un estilo más, de repente, curta los músicos. O bueno, los fans también, ¿no? Pero, este, entonces tenía que encontrar gente, ¿no? Para poder hacerlo. Lo cual fue muy gracioso como empezó el proceso. Fue básicamente gracias a Rodrigo Cotelo. Que Rodrigo Cotelo es un guitarrista uruguayo. Vivió en Indiana, él, actualmente, en Estados Unidos. Eso es un disco. Y él fue quien me dio un tapie para poder hacer el disco. ¿Por qué lo digo? Porque un día, fue así, me estoy contando. Un día entro a Instagram y Rodrigo sube una historia grabando un tema, ¿no? Un tema así, metalero, ¿no? Pero es el tema Transmittance, el disco. Y acá tengo el disco, por si lo quieren ver. Por cierto, muy guapísimo. Una pregunta rápida. Este formato que estás presentando es el Digipack, ¿verdad? Porque yo creo que... Déjame ver, voy a hacer un pequeño aumento. A ver, ¿me podías enseñar de nuevo el disco? Porque estaba aquí en pantalla pequeña. Ahorita me estoy moviendo aquí a la plataforma grande. Es Digipack, ¿verdad? Sí, es un disco, sí. Sí, Digipack. Es una vez ahí, pero... Sí. Por cierto, muy guapísima la presentación. Para la gente que quiera coleccionarlo, Por ahí, más adelantito, vamos a estar brindando la forma de cómo lo pueden obtener ustedes en físico. Así que, pues, por ahí, se los digo nuevamente. El disco es altamente recomendable. Y yo sé que, pues, por ahí, si te gusta bastante... Hay muchas influencias dentro del disco. Yo creo que, pues, la vertiente progresiva, o en este caso, la batería. Si tú eres un amante de la batería, si te gusta hacer A-Drums ahí en la sala de tu casa. Yo creo que este disco, pues, va a ser una interesante respuesta. Si te gusta el progresivo y, en especial, la batería. Pero bueno, pues, no sé cómo ha sido para ti, de repente, pues, lanzar este trabajo en esta situación. Me imagino que has tenido bastante respuesta por parte de la gente que te ha estado siguiendo en las redes sociales. Y, por supuesto, la gente que ha tenido la oportunidad de comprar el disco a nivel local. No sé cómo ha sido esta interesante respuesta que has tenido durante todos estos meses. No, ha sido muy buena. Por suerte, muy buena. Lo que te estaba contando anteriormente era que el instrumento del disco fue, por accidente, gracias a Rodrigo Cotelo, ¿no? Que fue quien me ayudó a componer, a armar. Es el productor artístico también del disco, ¿no? El Rodri, gran músico uruguayo, que vive en Indiana. Y lo que sucedió fue que nos unimos fuerzas, digamos. Yo, desde el concepto y él, desde la composición, los arreglos, todo ese tipo de cosas. Entre los dos armamos el disco vía Skype. O sea, online, lo fuimos componiendo, ¿no? Los dos lo fuimos armando. Que eso fue de agosto del 2019 a diciembre, más o menos, del 2019. Y luego, en 2020, se dio todo el proceso de grabar, ¿no? O sea, maqueteamos el disco. Luego, en 2020, lo grabamos. Y, bueno, salió en diciembre, en 2020. El disco fue mezclado en Los Ángeles. Me mezcló en Los Ángeles. Este... Y se masterizó también en Estados Unidos. Y, bueno, la recepción, la verdad que a mí me deja muy contento. Porque ha sido como de... Nada. Grandes halagos, ¿no? Al trabajo. Y para mí es un honor. Sobre todo porque es un estilo, ya te digo, ¿no? Es muy amado por los músicos o los melómanos. Pero no es un estilo mainstream, ¿no? O sea, que todo el mundo escucha en la radio. Y bien ese... Claro. Ese no era mi objetivo tampoco. No era hacer un disco que a mí me gustara. Con músicos amigos que admiro. Este... Y... 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 Y gozarnos, ¿no? De pasarla bien y hacer un disco explote. Y bueno, si a la gente le gustó o le gusta, mucho mejor, ¿no? O sea, esa es la idea. Bueno... Ese fue un poco el camino. Bueno, pero fíjate que lo más interesante de todo esto, que todas las canciones del disco... Y te lo puedo decir así de una manera muy sincera, sin necesidad de exagerar. O sea, el disco tiene el suficiente acceso para ser sonado en radio. O sea, tiene ese carácter, la técnica, la frescura, hace de que sea muy... ¿Cómo te puedo poner en una sola expresión? Que sea un gancho que te agarre la atención de la gente. Entonces, yo creo que el disco puede tener la suficiente... La suficiente oportunidad de que pueda ser sonado en radios mainstream a nivel mundial. Y creo que aquí podría ser el inicio de cosas muy, pero muy interesantes. Aquí me está comentando Alejandro Llamas. Dice por aquí, grande Tote. Y de igual manera te está mandando saludos Manuel Cornalino. Dice por aquí, disfrutando de la emisión y mandándote las respectivas felicitaciones. Bueno, muchas gracias a Alejandro Llamas. El Llambo, que es un amigo cantante de acá de Cuba. Y muchas gracias también a... ¿Quién fue el otro que me mandó el saludo, perdón? Manuel Cornalino. Manuel Cornalino, ahí va. Un saludo para él también. Muchas gracias por sintonizar. Bueno, saludos para todos ustedes. Y si quieren hacer alguna pregunta, algún saludo aquí a Tote. Pues aquí tenemos canal abierto. De igual manera, como lo hemos dicho. Para la gente que nos está siguiendo en Twitter e Instagram. Arroba Conexión Rock HN es nuestra cuenta. ¿Y qué estamos sonando por aquí de fondo? Para que ustedes tomen un poquito la idea de qué es lo que estamos presentando en propuesta. Esto se llama Chasing Hellhounds. ¿Cómo te puedo decir aquí? Una parte bastante rápida. Y es que es el track 1 del disco. Pero de repente, si tú piensas que esto es death metal o un poquito así como de blast beats. De repente, te puede dar esa sensación en los primeros segundos. Pero de repente, ya la canción comienza a llevarte una línea bastante buena, bastante rítmica. Y por supuesto, como lo hemos dicho, este trabajo muy pero muy interesante está conformada de 7 canciones. Que pues por ahí, ustedes las van a estar escuchando en el transcurso de esta entrevista. Y bueno, pues entrando a lo que es este trabajo como les análisis, parálisis, Tote. ¿Qué experiencias te ha dejado a ti en producir este interesante álbum? Como tú lo comentaste, al principio todo esto fue como una idea que ha salido del Instagram. De repente, comenzaron a intercambiar cosas a través del Skype. Y de la nada, comenzaron a formar un álbum. ¿Cómo ha sido para ti esta interesante experiencia que estuviste haciendo? Bueno, sin duda fue una experiencia de aprendizaje enorme. Porque, bueno, es mi primer disco solista. O sea, yo ya he grabado discos con bandas y eso, ¿no? He trabajado con productores artísticos antes. Pero como yo con mi nombre, digamos que figura ahí en la tapa. Es la primera vez, ¿no? Entonces, en realidad, si bien mi nombre figura en la tapa, fue un trabajo grupal increíble, ¿no? O sea, como decía, el trabajo de Rodrigo Cotelo, desde la producción y la conclusión. El trabajo de Francisco Fatoruzo, que es un gran amigo, gran músico uruguayo. Que vive en Los Ángeles actualmente, bajista. Que fue quien mezcló el disco y también tocó la guitarra en Jason Hellbaum. Que yo creo que estábamos un guitarrista ahí, el solo de guitarra de Francisco. Y, bueno, trabajar con ellos, que son amigos. Y, además, tener la suerte de que en el disco estén, bueno, tanto Derek Sherinian, ¿no? Como Steve DeGeorge o, bueno, Matías Eclun. Todos los invitados del lujo internacional, digamos. Fue una experiencia muy loca. O sea, todo empezó de una idea que yo tenía en cabeza. A darse esto de este disco con estos monstruos, que la verdad que para mí es un sueño. Pero bueno, me gustaría saber, ¿cuál es el concepto que estás ofreciendo con este interesante trabajo discográfico? Como lo es análisis, parálisis. Yo sé que, pues, para muchos, un disco instrumental, que está bastante enfocado en el progresivo. Como lo hemos dicho, pues, un disco que está bastante dedicado a la gente que le gusta la batería. Pero, ¿qué concepto está ofreciendo Tote Fernández en este trabajo? Bien, como vos decías, sí, se nota que lo escuchaste con atención. Pero el disco, cuando lo quisimos hacer con Rodrigo Cotelo, dijimos que sea un disco, primero que nada, bueno, yo tenía ganas de orientarlo para ese lugar, ¿no? Metal progresivo, si bien hay otras influencias, ¿no? Tipo fusión o rock alternativo. Hay algunos ambientes, ¿no? Como más tranquilos dentro del caos. Pero la idea era que cada canción fuera como un universo en sí misma, ¿no? Y la idea del disco también es que tuviera esa cuestión cinematográfica de alguna forma de... Que si vos cerrás los ojos, te transporta a un distinto viaje, ¿no? Viste que los siete temas son distintos entre sí. Si bien todos pasan por el mismo filtro, ¿no? Cada uno te lleva... Algunos son más introspectivos, otros son más violentos, por ponerlo así. ¿No? O algunos te hacen acordar más, de repente, a ciertas bandas, otros a otras, ¿no? La influencia creo que es variada dentro del metal progresivo, es bastante variada. Y lo que quisimos justamente es que es un disco generado desde la batería, en el sentido de que fue compuesto para que... O sea, para que yo me divierta, pero para el resto de los músicos también, ¿no? O sea, yo todos los solistas invitados que hay, el criterio fue... Cuando le pasamos la canción, ¿no? Es tocar lo que quieras. O sea, lo que quieras dentro del contexto musical, ¿no? Pero eso no hay ni que aclarárselo, porque son todos maestros, cada uno de su instrumento, todos los que están en el disco. Entonces, este... Ese fue un poco el concepto, ¿no? Tratar de meter a la persona que lo escucha en un viaje, como pasaba con los discos progresivos antes, ¿no? Si uno escucha Pink Floyd, o bueno, o bandas... O King Crimson, o bandas más retro, ¿no? Más viejas. Uno escuchaba el disco entero, ¿no? Y dejaba... Correr el disco, es un disco para escuchar entero. Pero, más allá de que cada canción es un ecosistema en sí misma, este... Es un poco el concepto que quisimos transmitir. Muy interesante esto. Aquí estaba revisando en nuestras plataformas, en el móvil, de que la señal esté bastante bien. Aquí estamos revisando de que el sonido esté funcionando, de que la gente esté interactuando con nosotros. Y como lo hemos dicho, pues aquí la intención es... Vamos a ver, voy a revisar por aquí. Ahí está, ahí estamos funcionando muy bien, ahí en el... En el streaming. Así que, pues, por aquí... Cosa seria, están aquí particionándome la cabeza en cuatro. Pero la intención es, como lo hemos dicho, llevar buena música y buenas entrevistas a todos ustedes aquí en Conexión Rock Radio. Y, por supuesto, teniendo de invitado especial aquí en nuestra sección de internacionales, a Tote Fernández, desde Uruguay. Bueno, pues, Jocelyn Quiroz te está escribiendo desde Ciudad de México a esta hora de la tarde y te dice muy buenas tardes desde Ciudad de México para ti, Yone. Y de igual manera para tu invitado. Me gusta bastante lo que es la propuesta del metal progresivo o del rock progresivo. Quisiera preguntarle a tu invitado, si, por ejemplo, tiene en influencias por su estilo de tocar la batería, me hace recordar bastante a otro gran músico como lo es Dean Castronovo. Preguntarle a él si tiene alguna influencia o si tiene algún estilo muy similar con Dean Castronovo, porque sí le siento bastante aire en su forma de tocar. Saludos desde Ciudad de México. Es lo que se está comentando por aquí, Jocelyn Quiroz. Bueno, muchas gracias. Para mí que digas eso es un honor, porque es un baterista, un capo, ¿no? Dean Castronovo, gran baterista, gran músico. Soy muy fan de sus trabajos con Steve Vai, que él ha grabado algunos discos. Yo no me acuerdo ahora cuáles puntuales, ¿no? Pero un baterista, sí, sí, increíble. O sea, sí, totalmente. Capaz que la influencia se coló en algún lado, ¿no? Pero es sin duda un maestro, ¿no? Alguien que yo sigo y que escuché como más de niño, ¿no? De adolescente. Y bueno, se infiltró la influencia de él, ¿no? Pero así como él, bueno, infinitos más. De los cuales soy fan, ¿no? Este, baterista, bueno, si nos ponemos a nombrar, serían muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro del metal progresivo, bueno, obviamente, sí, Mike Pornoy, ¿no? Este, Sean Reinhardt, que es de Zynik y de Death, ¿viste? Un baterista increíble también. Bastante, bastante bueno, por cierto, Sean. Sí, sí. Buenísimo. Este, lamentablemente falleció hace poquito. Sí. Pero un baterista increíble. Después, este, bueno, dentro del metal me gusta Mike Terrana, también, es un gran baterista, baterista de Rage, ¿no? Este, bueno, de muchos más. Y, bueno, no sé, ahora son los que se me ocurren, pero hay muchísimos, ¿no? Dave Lombardo, que es un poco más del metal extremo, ¿no? Del trash. Este, Nico McRain de Iron Maiden, también una influencia como muy de adolescente, que me quedó conmigo, ¿viste? El uso del pedal simple, me encanta como lo usa. Este, bueno, muchos más. Sean Monham, todos los maestros, ¿no? Ian Pace, David Purple, este, muchos, realmente. Bueno, pues ya escuchaste por aquí, Jocelyn, muchísimas gracias y un saludo hasta Ciudad de México. Gracias por estar aquí participando con nosotros en esta interacción acá en Conexión Rock Radio. Por cierto, mis disculpas, el internet nos hizo una pequeña mala pasada, pero aquí estamos recuperando la entrevista en tiempo real. Así que te agradezco muchísimo que nos estés acompañando. Bueno, uno de los puntos muy interesantes de este trabajo, Tote, como tú lo comentaste, son los invitados especiales. Los invitados de lujo que no cualquiera puede darse el lujo de tener. Bueno, Derek Sherinian, ya lo mencionaste por aquí. Por ejemplo, Steve DiGiorgio, Matías Elkon, Al Joseph, Paul Lodge y un sinnúmero de personas que le han dado forma y que le han dado carácter a cada una de las canciones de este análisis parálisis. ¿Qué impresiones has tenido tú de compartir los talentos de estos grandiosos músicos en este trabajo? Bueno, como te decía, para mí es un sueño realmente. Pero realmente un sueño, es como muy loco. Bueno, fue también otra cuestión de accidente, cómo surgió alguna de las colaboraciones con estos maestros, ¿no? Te cuento, por ejemplo, lo que sucedió con Derek Sherinian, que fue el primero que contacté para que se uniera, ¿no? Si bien el disco ya tenía invitados, como de acá, músicos locales reconocidos, ¿no? Ya estaba buenísimo el disco sin invitados especiales, digamos. Pero bueno, lo de Derek Sherinian surgió en plena pandemia, ¿no? O sea, creo que era marzo del 2020, cuando empezó la pandemia. Yo recién había grabado las baterías del disco, ¿no? Tenía todos los temas maqueteados, todos nuevos, así. Y en un momento, escuchando el tema Before the Agony, que es el tema 2 en el que participa Derek, yo como que escuchaba un sonido de teclado en mi cabeza de él, ¿no? Y decía, qué bueno estaría que Derek Sherinian grabara en este tema. Pensaba, ¿no? Pero digo, bueno, ¿pero cómo hago? Si no, yo no lo conocía personalmente, ¿no? Entonces, bueno, gracias a las redes, realmente, lo que ocurrió es que un día veo que Derek postea en su Instagram que estaba en el estudio y estaba queriendo escuchar música nueva y que el músico que le mandara una música nueva que más le gustara, le grababa. Y dije, bueno, es ahora, aprovechemos esta oportunidad. Y ahí se dio que le mandé la maqueta, ¿no? Del tema con las baterías recién grabadas, todo. Le escribí un mail, ¿no? Presentándome, bueno, soy Teto Fernández de Uruguay, músico. Me encantaría que grabaras mi disco. Bueno, te lo paso y ojalá te guste. Y tuve la suerte de que me eligió. Me eligió para grabar el disco. Y después, bueno, el tipo mostró toda la gente que también le envió, no sé, de Finlandia, de Polonia, de todos lados, y eligió mi tema. O sea, no lo puedo creer. Y bueno, ¿no? Ahí quedamos en contacto, ¿no? Re bien, ¿no? O sea, muchas gracias por pasarme la música. Te deseo lo mejor, mayor de los éxitos, ¿no? Este, un capo, la verdad, Derek. Y bueno, ahí empezó como la seguidilla de invitados, ¿no? Gracias a Derek, dije, bueno, ahora capaz que me animo a pedirle a alguien más. A ver si... Porque bueno, uno agarra confianza en el sentido de que si a alguien como Derek le gustó el trabajo, te animás a mostrárselo a alguien más, ¿no? De ese nivel. Y bueno, ahí empezó... Ahí se dio el link con Steve DiGiorgio. Lo mismo, por Instagram le escribo, así sin mucho miedo. Steve, mirá, tengo un disco que estoy por sacar. Grabó Derek Sherinian. Espero que te guste, me encantaría que grabaras en Chasing Hellhounds, que es el tema uno, ¿no? Este, y me respondió en español, que eso ya me sorprendió, yo no sabía que él hablaba español. No, sí, habla muy bien. Habla muy bien, Steve. Sí. Sí, habla muy bien español. Este, y bueno, lo escuchó. Y le encantó el mensaje que me manda luego de escucharlo. Me dice, tu música es una demencia, soy tu fan ahora. Me dice él. Y yo le digo, no, yo soy tu fan, muchas gracias. Y bueno, y ahí empezamos como una amistad, ¿no? Empezamos a hablar. Este, y grabó, bueno, grabó el bajo en esa canción. Y así se fue dando con todos, ¿no? Con Matías Eklund lo mismo. Este, o sea, digamos, gracias a la pandemia, de alguna forma, si hay algo positivo de esto, es que a estos músicos que de repente están girando todo el tiempo, ¿no? Como muy ocupados. Capaz que en otro momento no se daba esta colaboración porque, bueno, no tenían tiempo de hacerlo, ¿no? Pero ahora que sí, este, aprovechando el tema de las redes y cómo funcionan, ¿no? Este, bueno, tuve la suerte de que aceptaran y ni hablar de que les gustaba mi trabajo y ahora tener una relación casi que de amistad con ellos. Así que para mí es un honor total, una experiencia increíble. Definitivamente, y cada una de las canciones y cada uno de los músicos que aparecen en este trabajo discográfico han aportado cosas muy buenas y que, como lo hemos dicho, le han dado a cada una de estas canciones un carácter completamente diferente. Bueno, aquí estamos escuchando esto que es Reject Reborn. Por cierto, quisiera preguntarte, ¿quién es la chica que aparece cantando en coros ahí en esta canción? Bien, la chica es mi novia, en realidad, que se llama Fernanda Jiménez. Su nombre artístico es Fero Smith y, sí, es mi pareja. ¡Ah, mira, qué bien! Ella es cantante profesional aquí en Uruguay, inclusive ha lanzado su disco también acá, más orientado al rock alternativo, pop. Fero Smith es el nombre, Fer o Guion Smith, nombre artístico de ella. También, bueno, el único tema cantado del disco lo cantó ella. Así que, sí, es ella. Bueno, pues, me ha llamado poderosamente la atención esta parte que estamos escuchando, que es bastante, bastante buena. Todas las canciones, como lo hemos dicho, son bastante buenas. Si te gusta el metal progresivo o diferentes variantes dentro de la música, vas a escuchar en este trabajo una apuesta muy, pero muy interesante. Miro Cheyente está viendo desde Río de Janeiro, en Brasil, a esta hora de la tarde. Dice por aquí, muy buenas tardes, felicitaciones. Me ha gustado el disco y, por supuesto, la expectativa que se puedan dar sorpresas muy interesantes a futuro. Un abrazo para ambos y, por supuesto, felicitaciones para tu invitado. Es lo que me está comentando Miro desde Río de Janeiro. ¡Muito obrigado, Miro! Muchas gracias, Miro. ¡Muito obrigado, Miro! Muchas gracias. Aquí te están mandando saludos Gonzalo Varela. Dice por aquí, un capotote. ¡Qué grande, Gonza! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, saludos para todos ustedes y, por supuesto, si quieren hacer participación, como les hemos dicho, tenemos canal abierto aquí en nuestro chat en Facebook Live y, por supuesto, también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, vamos a ver, ambas, pues, comparten la cuenta de Conexión Rock HN. Así que, pues, por ahí pueden hacer sus saludos o sus preguntas para Tote Fernández. Bueno, vamos a avanzar aquí en nuestra amena entrevista. Y quisiera preguntarte algo a Tito. Ya me comentaste de que, pues, por aquí este es tu primer trabajo como solista y que has tenido, en cierta manera, algunas experiencias con otras bandas y otros proyectos ahí en Venezuela. Mucha gente, quizás, en el momento que te estaba empezando a escuchar, y, por supuesto, la gente que te está siguiendo desde hace muchísimos años atrás allá en Venezuela, muchos pensarán, este trabajo es el inicio de una carrera como solista que puede andarse con muchos trabajos a futuro, o esto es algo que posiblemente lances un disco y, de repente, a otros cinco años puedas lanzar otro. No sé cómo podrías manejar tú este contexto de músico, entre otras bandas, y dedicarte al 100% con lo que estás haciendo, porque hay mucha gente que quizás tenga esa curiosidad y yo creo que yo soy uno más de los que se va a incluir en este grupo, con esta incógnita. No sé cómo miras tú el universo, en tu universo musical. Si lo tuyo es algo ya permanente o es algo que posiblemente sea temporal. Bueno, sí, estaba muy buena la pregunta, la verdad. Yo creo que es permanente, pero no sé si es una cuestión de sacar un disco todos los años, por ejemplo. O sea, me parece que es algo más, ¿no? Por ejemplo, ahora salió Análisis Parálisis, y bueno, eventualmente, con el tiempo, surgirán nuevas canciones, nuevos conceptos para realizar un disco, y lo haré. Pero no es algo de ahora tener que hacer un disco todos los años, viste, tener esa presión. No porque, como te decía, yo soy sesionista, digamos, o sea, toco con distintos proyectos, distintos estilos, y me gusta eso también, ¿no? O sea, me gusta aportar desde mi instrumento estar al servicio de otros artistas. O sea, ya con eso yo estoy muy feliz artísticamente. Entonces, el disco para mí fue una explosión mental en el sentido de que, bueno, estoy tocando música que a mí me gusta mucho de adolescente, ¿no? Porque eso es otra cosa, el metal progresivo. Yo en otro proyecto no toco esta música, ¿no? O sea, con gente que me contrata no estoy tocando estas músicas. Entonces aprovecho este lugar mío de solista para darme las ganas y tocar este tipo de música con, bueno, con amigos admirados, ¿no? Pero creo que es permanente, pero es a largo plazo. No es una cuestión de estar apurado por sacar otro disco, porque es algo independiente, ¿no? Claro, es algo que hago porque me gusta, básicamente. Entonces está, este... Creo que esa es un poco la respuesta. Permanente a largo plazo, sin apuro, sin presiones, digamos. Así es. Dejemos de que el tiempo de Fina, si Tote, pues, va a lanzar una nueva aventura discográfica, pero que sí, yo creo que, pues, para muchos este análisis, parálisis, viene siendo, pues, un trabajo que va a dejar muy buenas referencias y, bueno, pues, va a depender de él cómo va a ser el siguiente trabajo, si va a ser mucho más pesado, mucho mejor, va a contar con más protagonistas. Bueno, eso no lo podemos decir. Sammy Castillo nos está viendo desde la hermana República del Salvador y me dice por aquí, le di play a Chasing Hellhounds y me quedé con la boca abierta. Muy, pero muy impresionado. Felicitaciones. Es lo que me está comentando ella desde la hermana República del Salvador. ¡Wow! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues, ahí, hablando de eso, si me lo permiten, en los próximos instantes voy a estar compartiendo para la gente que nos está viendo aquí en el streaming, voy a estar compartiendo su plataforma de Spotify, su canal de Spotify, donde ustedes pueden darle play y darle todo volumen a este trabajo bastante bueno. De igual manera, en su Facebook oficial, para que si ustedes quieren contactarse con él, que puedan conseguir su disco y otro merchandising, otra mercadería oficial que él está lanzando, pues, va a ser muy, pero muy bueno que puedan apoyarlo con este lanzamiento muy interesante. Por cierto, para no irnos muy redondeado aquí con la pregunta, Tote, ¿has hecho envíos internacionales? ¿Está disponible esto en alguna plataforma en Bandcamp? ¿O has tenido la oportunidad de hacer algún envío fuera de Uruguay? Por ahora el disco está en las plataformas digitales que todos conocemos, ¿no? Spotify, iTunes, Amazon Music, etc., YouTube. El Digipack, el físico, por ahora solo lo tengo aquí disponible en Uruguay. Pero bueno, sí, podemos hablar con quien esté interesado, me puede mensajear por las redes y lo podemos manejar, sin duda, si alguien está interesado en el físico, que queda gente todavía que le gusta el disco físico. Me incluyo, me incluyo. Claro, claro. Totalmente. Pero sí, me contactan y de esa forma podemos buscar la manera de hacerlo. Bueno, por aquí ya he dejado aquí canal el link de Spotify. Voy a revisarlo muy bien porque me parece que no salió muy editado. Vamos a verlo. Lo vamos a abrir directamente acá en nuestra plataforma, si me lo permiten. Vamos a ver. Hoy sí, ya tenemos acá el disco como debe de ser. Vamos a editar aquí la publicación por aquello de que lo quieran escuchar. Y yo sé de que a mucha gente le va a gustar muchísimo lo que es la propuesta de Tote. Hoy sí, ya tenemos aquí ya publicado lo que es el Spotify. Ahí ustedes pueden ver todas las canciones que están conformadas en este trabajo, como lo es Análisis, Parálisis. Así que ya en los próximos segundos vamos a estar compartiendo los enlaces oficiales de su red y por supuesto también de su Facebook para que puedan contactarse con él y que puedan pedir su trabajo en formato físico. Así que muchísimas gracias. Bueno, actualmente me ha llamado la atención aquí un detalle de que este trabajo lo lanzaste a través del sello InstruDash Metal Records. Este sello es tuyo, me imagino, ¿verdad? No, este sello es de Rodrigo Cotelo, que fue el productor y que me ayudó, mi socio en este disco. Él tiene un sello llamado InstruDash Metal, que bueno, es un sello de alguna forma independiente que hace lanzamientos en... Ahí va. Este es el primer disco, creo, de metal que saca, ¿no? Pero también hace lanzamientos de música instrumental, jazz, fusión, con música justamente a InstruDash Metal, ¿no? Instrumental, es como música en ese estilo, ¿no? Así que sí, ese es el sello de él. Y bueno, la ventaja en este caso es que el disco ya salió a través de un sello discográfico que en este punto pues sirve para apoyar, para tener más difusión. Yo sé que muchos artistas actualmente están optando pues a tirarse a través de la vía independiente, pero ya ahorita que estás participando, ya de ser parte de un sello discográfico, pues te ayuda bastante en lo que es promoción. Yo no sé cómo miras tú en este caso, Tote, si las circunstancias fueran otras, por mientras estamos compartiendo aquí enlaces en nuestro canal de chat. ¡Epa! ¡Vamos a ver! ¿Qué está? ¡Ah! 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 Ahí está, es que aquí está, active aquí el YouTube, y aquí estamos viendo por ejemplo que estás haciendo un drum playthrough de Chasing Hellhounds, que aquí digo yo, ¿qué diablo? ¿Será que apreté algo aquí, algún botón? Pero no, aquí estoy viendo que es el canal en YouTube, así que pues por aquí ya lo estamos compartiendo. Te decía por acá, si esto se hubiera lanzado de manera independiente, ¿cómo serían las cosas para ti como músico? Bien, y bueno, en realidad sería aproximadamente lo mismo, o sea, en el sentido de que por más que uno esté con un sello discográfico, que sí, uno puede tener otro respaldo de difusión, o bueno, de entrar en, de repente ahora no estamos tocando, pero de entrar en festivales o ese tipo de cosas, va en el artista en cómo vos muevas tu música, ¿no? para que a la gente le llegue. Entonces, en realidad el trabajo es el mismo, de alguna forma, ¿no? No conviene descansarse, digamos. Por más que uno tenga el apoyo, está bueno hacer el trabajo de, bueno, que todos los músicos ahora ya tenemos que volver expertos en social media, ¿no? Y en Instagram y en Facebook y en todas esas cosas que antes no existían, ¿no? Es como, son las plataformas nuevas de visibilidad. Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo en eso, de usarlas lo mejor posible, ¿no? Para mostrar nuestra música, más allá del sello discográfico, digamos, que te puede facilitar un montón de cosas, tanto la edición física del disco, como bueno, ya sabemos, entrar a festivales o bueno, otras cosas, contactos, ¿no? Este, de alguna forma el trabajo, el artista siempre lo tiene que hacer, ¿no? Este, tenemos que, el músico se tiene que acostumbrar a que es artista, pero también es, está al lado comercial en el sentido de, hay trabajo administrativo, tenemos que mandar mails, tenemos que, no, todas las cuestiones no tan glamorosas. Literalmente, tú tienes que ser, tienes que hacer de todo un poco, el papel de todo, hasta de ser tu propio manager en este punto. Totalmente, sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, aquí, aquí tengo una pregunta muy interesante que me está haciendo llegar, Eliezer López, me está escribiendo desde San José, Costa Rica, dice por aquí, muy buenas tardes, pura vida para todos ustedes, muy buena plática, buena entrevista, muy amena, me ha gustado bastante el trabajo de Tote, he tenido la oportunidad de escuchar su trabajo discográfico previamente en plataforma. Quisiera preguntarle a Tote, viendo toda esta inversión que has hecho con tu trabajo discográfico, que por cierto es bastante bueno y me interesaría a futuro, si la pandemia lo permitirá conseguirlo. Quisiera preguntarle a él, si él tiene alguna estrategia o ha tenido estrategias para mantenerse a flote monetariamente hablando, porque muchos músicos tienen sus trabajos y otros están completamente dedicados a componer y hacer música. Saludos desde San José, Costa Rica, es lo que me está comentando por acá Eliezer. ¿Qué le puedes comentar a él? Bueno, muchas gracias ahí por la pregunta y por estar en contacto acá. Sí, es una buena pregunta. Yo tengo la suerte de que, o sea, vivo de la música, soy docente, o sea, doy clases de batería, ¿no? La docencia es, en paralelo al músico que toca en escenarios, digamos, concesionista, la docencia es mi otra pasión también, ¿no? Me encanta dar clase y, bueno, por suerte trabajo de esto además de tocar. Entonces, por ejemplo, en un momento como este, en lo cual los toques o los shows escasean, realmente mi ingreso máximo actualmente es por la docencia. Pero, bueno, muchos músicos toman ese camino también. Yo realmente la docencia lo hago porque me gusta mucho. O sea, más allá de que sea un ingreso más, creo que es fundamental que te guste, ¿no? Si no es dar clase y decir, no, pa, la verdad quiero estar de gira y estar enojado, no está bueno. Entonces, claro. No, no sale. No está bueno. No, no sale. Entonces, bueno, por el lado de tocar con gente y con distintas bandas, digamos que ahora la forma de subsistir es mediante la docencia, por lo menos en mi caso, y mediante grabaciones remotas. Yo también grabo desde acá mi estudio. No sé si ven acá. Tengo la batería armada acá. Este, grabo para otros artistas, tanto acá en Uruguay como para afuera. Entonces, este, esa es otra forma de buscarle la vuelta, ¿no? Para poder subsistir como músico. Hay que buscarle la vuelta porque los días de girar y tocar constantemente, lamentablemente con la pandemia, se... Nos han puesto, nos han puesto castigados. Realmente, sí. Y la verdad es muy triste porque, bueno, como vos decías, hay muchos músicos que viven exclusivamente de shows, ¿no? Y no tan, no solo músicos, sino técnicos. Todo, o sea, toda la industria se cae en ese momento, ¿no? Cuando los técnicos, los managers, los, bueno, los stage managers, todo lo que involucra a la industria de la música queda caído. Entonces, este, ojalá podamos volver pronto y que se vaya esto, esto que está pasando y, por favor. Yo sé de que todo esto, todo esto ha sido bastante, bastante complicado, Tote. Y yo lo entiendo muy bien. Hemos visto todo esto que ha causado un desastre a nivel monumental. Festivales cancelados, bandas que se han tenido que retirar forzosamente porque las inmersiones que hicieron no les ayudaban muchísimo. Y como tú lo comentaste, pues al menos en el punto bueno que tú tienes tu trabajo. Han habido músicos que han estado al 100% dedicados exclusivamente a la música, componer y todo esto. Algunos, algunos músicos se han tenido suerte, otros no. Esto es parte de, esto es parte de una mera ruleta rusa que nos tocó lidiar a todos. Y, pero bueno, sabemos que hay muchas bandas que están esperando el momento de volver a regresar, de que regrese, mejor dicho. Y que puedan hacer sus actividades de manera normal y que los festivales se puedan abrir nuevamente. Tengo dos preguntas rápidas. Me está escribiendo por acá desde Bogotá, Colombia. Dice Ricardo Medrano, me está haciendo una pregunta rápida. Pregúntale a Tote dos cosas. Me dice por aquí, Tama o Mapex o Sonor. Bueno, esta pregunta tengo que tener mucho cuidado, porque yo tengo, soy endorser de marca. Ya lo dijiste todo. Ya lo dijiste todo. Entonces, yo, digamos, de igual te la puedo responder si quieres, pero. Pero con el respeto al endorser, por el respeto al endorser, vamos, por aquello que no vaya, no vayan a decir, ya le quieren dar alas a la competencia. Pero bueno, hablemos de tu endorser, pero bueno, ya para despejar la pregunta acá, Ricardo, para que no vaya a ser una pregunta, como decimos aquí en Latinoamérica, que no va a ser una pregunta cuchilla, de esas que van con doble filo. ¿Cuál es tu, cuál es la marca, cuál es la marca, Ana, con qué marca estás trabajando actualmente? Bueno, yo estoy trabajando con una marca que se llama Canopus, que es una marca de baterías japonesas, que son increíbles. Si nunca las escucharon, les recomiendo que busques ahí en YouTube. Es más, hay un video comparando una Canopus, que es esta, que es una RFM, que es el modelo con una Sonor ProLight, ya que mencionó Ana Sonor. Y son, o sea, obviamente que el sonoro es bueno, y hay un montón de marcas buenas, pero Canopus, realmente, yo encontré un sonido que me siento muy cómodo, la verdad. Realmente las recomiendo, o sea, es una marca que ya, en Japón obviamente es muy conocida, en Estados Unidos también, aquí en Latinoamérica es como que está empezando a ingresar al mercado, ¿no? Pero se las recomiendo, Canopus Drums, realmente, baterías increíbles. Bueno, por aquí ya, ya, ya te, ya te hizo la respuesta aquí Tote, mi estimado Ricardo, que conste, esto, esta pregunta nos hizo sudar un poquito las balas, lo tengo que decir de esa manera, que conste, no, 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 no estamos así como queriendo decir que, que la batería, que la marca de batería es mala. O sea, yo soy muy amante de las baterías, al igual que tú, solamente que en mi caso yo soy baterista frustrado por esta cuestión de los estudios, la familia, el trabajo, esto y lo otro. Pero sí, me ha gustado muchísimo, por ejemplo, los bateristas, su forma de tocar y en especial las marcas de sus baterías. O sea, no tengo ninguna, ninguna cuestión en contra de las marcas. Cada, cada, cada marca de batería ofrece sus, sus características muy especiales en cuestión de sonido. Vaya, por ejemplo, para no darte muy, muy, muy tanto a la cuerda, allá en Colombia, mira, para mí hay dos marcas muy buenas, está la Sonor y está la Tama. Para mí esas son como las, como las mamás de los pollitos, pongámoslo así. Pero hay otras barcas, como lo mencionó, pues, como lo mencionó Tote, como la Canopus, que yo creo que hay que investigar. Si, si, te recomiendo por ahí, si, que le eches el, que le eches un vistazo aquí a su, a su sitio web, que es canopusdrums.com. Ahí puedes ver los estilos y si es posible, si algún artista o, por ejemplo, Tote, que tiene ahí su, su canal en YouTube, pues le eches un vistazo. Por cierto, ahí está en, en la transmisión el canal de YouTube para que tú lo puedas ver sin ningún problema. Así que de nuevo las gracias. Eh, Johnny. Dime. Perdón. Eh, no, no quería interrumpirte, pero. Oh, dale, dale. El disco Análisis Parálisis fue grabado con la Canopus, justamente. O sea, el sonido que escuchan es la Canopus Drums. Y en mis videos en YouTube la pueden ver también, están, es una batería naranjita que la pueden ver este. Bueno, ahí la pueden escuchar directamente, ¿no? Naranja, me hace recordar lo que decía My Porno y te acordás de un video que le hicieron tocar una, con una batería Hello Kitty. Ahora está Drums. Ah, verdad. Es que porno hay, es que porno hay cosas serias, pero sí, un gran baterista, por cierto. Así que, pues, por ahí, te agradezco muchísimo, Ricardo. De nuevo, eh, un abrazo y hasta, hasta Bogotá. También, eh, me está escribiendo José Manuel Blanco, me está escribiendo aquí desde Maracaibo, Venezuela. A esta hora de la tarde, dice por aquí, muy buenas tardes, tomándome una pausa, café y disfrutando de una buena, de una muy buena plática de música con ustedes. Felicitaciones a Tote y, por supuesto, a la expectativa de trabajos a futuro y de igual manera que pueda hacer algunas giras. Que sería muy interesante que su propuesta sea conocida a nivel internacional. Mis buenos deseos desde Venezuela, lo que me está comentando por aquí, José. Muchas gracias, José, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces, amigos, y gracias de nuevo por estar aquí enganchados con nosotros y disfrutando de esta amena plática hasta Uruguay con Tote Fernández, que es nuestro invitado. ¿Qué opinas tú de los conciertos virtuales, Tote? Ahorita que estamos hablando de que esta pandemia nos ha puesto a reinventarnos como músicos, a optar que la vía online es la vía quizás más accesible para la gente que esté en estos momentos en sus hogares, que puedan interactuar, así como lo estamos haciendo nosotros aquí en nuestras entrevistas. Aunque yo sé que hay músicos que están a favor y en contra de este tipo de modalidades, ¿cuál es tu punto de vista de los conciertos virtuales? A pesar de que el elemento principal, la gente es el que está ausente y a veces los músicos tienen que enfocarse mentalmente de que lejos de existir y de que no exista gente en frente, pues están las cámaras, pero están ellos detrás de estos dispositivos. Sí, totalmente. Bueno, durante la pandemia he realizado shows, no con mi proyecto, pero con otras bandas, he tocado en streamings en vivo y he visto también shows en vivo, o sea, las dos cosas. Y te puedo decir que es muy raro, o sea, de alguna forma es lo que podemos hacer para los músicos poder subsistir y para también llevarle arte a la gente, que me parece que en este momento es muy importante, pero no hay nada como justamente el en vivo, es primero la energía que la gente te transmite desde el público, ¿no? Y después, bueno, sentir el bombo, por ejemplo, que vibre en el pecho. Que te pegue en el pecho, qué riquísimo eso. Nunca la vamos a lograr. Yo sé que sí. Claro, nunca la vamos a... Sí, nunca la vamos a lograr con el streaming, ¿no? O sea, es imposible, al menos que se inventen aparatos que justo cuando el baterista toca te vibra el asiento en tu casa, ¿no? Pero bueno... Y ves ahí unas torres de sonido y que lo pongas así como el simbolito este de los discos Maxell, que está alguien sentado ahí en el... y le pega todo el aire. Mira, yo no me imaginaría así a los músicos, no me imaginaría a los músicos que estén ahí en un concierto, ahí con energía, dando todo el 110% y detrás de las cámaras, y que alguien diga, ¿Cómo se sientan ustedes? Y de repente se escucha algo así en la sala. Y todos así. O sea, es... Es muy raro. Sí, es una experiencia rara. O sea, es bonito dar señales de vida a la gente, pero como tú dices, pues... Eso seguro, sí. Es algo raro, pero... No es lo mismo. Yo sé. Entonces, pues, habrá que esperar qué es lo que suceda más adelante. Bueno, aquí tengo una pregunta muy interesante. Ahorita me está escribiendo Alfredo Hernández. Me está escribiendo aquí desde Ciudad de Guatemala. Dice por aquí, muy buenas tardes a ti, Johnny, y por supuesto, felicitaciones a Tote por este trabajo muy interesante. Siendo tu baterista, has tenido tú la oportunidad de brindar clínicas de batería a nivel internacional o a nivel nacional. Se nota que tiene bastante talento y, por supuesto, para la gente que le gusta el instrumento, será muy interesante, pues, aprender o intercambiar experiencias con bateristas tan talentosos en nuestro continente. Continente. Saludos. Es lo que te está mandando por aquí, Alfredo, desde Ciudad de Guatemala. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Pues, ¿qué le puedes comentar? O sea, no sé si has tenido clínicas de batería a nivel nacional o internacional. Sí. Sí, sí, le comento. Sí, como la docencia también es parte de mi pasión y de mi oficio, sí, aquí a nivel nacional, sin duda, sí, clínicas hemos hecho. Por ejemplo, estamos haciendo en Uruguay, el año pasado hicimos un evento que se llama Butter Day. Butter refería a la marca de los palos, ¿no? Que soy endorser también. Bueno, ya de paso voy a aprovechar para mostrar. Vamos a ver, veamos. O sea, estos son... A ver si se llega a ver. Estos son los palos Butter Signature, digamos. Ah, mira qué bonitos. Los drum... Como dicen por ahí la gente, los drumsticks. Ahí va, los drumsticks, con la... Bueno, la firma ahí. Este, Butter es una marca, bueno, increíble de palos, ¿no? Y estamos haciendo en Uruguay, con varios colegas uruguayos del medio, el Butter Day, que es una especie de drum camp, que ahora ese formato se puso muy de moda, ¿no? El drum camp, que es juntarse con, por ejemplo, cuatro bateristas, que son los docentes, ¿no? Y 15 personas, irse al medio del bosque a tocar la batería, ¿no? No, a tocar, ¿no? A aprender, a estudiar. Este, mucha gente está haciendo eso. Nosotros, bueno, lo hicimos el año pasado aquí. Pero también tuve la suerte de haber varias clínicas en México, en su momento. Aproveché que yo fui con Chrysler, que es una de mis bandas. Tocamos por México, que estuvo buenísima esa experiencia. Fuimos, creo que dos, tres años consecutivos, del 2018 al, ah, 2017 al 2019, me parece, si no recuerdo mal. Y ahí, bueno, tuve la suerte de haber clínicas en México también. Así que sí, doy clínicas, sí. Me gusta mucho la interacción con los alumnos, digamos, con la gente que quiere aprender e intercambiar experiencias, ¿no? Tanto de la batería como de la vida del músico, ¿no? Porque más allá de lo que uno pueda tocar, también está bueno compartir las experiencias del músico, ¿no? Para alguien que quiera hacer carrera, por ejemplo. Claro. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Alfredo. Muchísimas gracias, de nuevo, pues, por participar. Y, por supuesto, invitado, pues, para que puedas estarle dando seguimiento a lo que está haciendo Tote a nivel musical. Por ahí ya hemos compartido aquí las redes. Tenemos el Facebook, el YouTube, también el Spotify, para que ustedes puedan estar en contacto con él. Y que, como lo hemos dicho, pues, puedan hacerse de este trabajo bastante bueno, como lo es Análisis Parálisis, que es un trabajo bastante, bastante recomendable. Y para los amantes del género, del progresivo, pues, se van a dar un tremendo, tremendo gusto. Al final de esta entrevista, Tote, por ahora, ¿tienes alguna agenda pendiente de realizar en presentaciones? ¿O por ahora te vas a estar dedicando al 100% en cuestión de promoción con los medios? No sé si has tenido alguna cuestión pendiente en agenda o que estás reprogramándola. Por mientras esto se... Mientras esta marea se vaya... Se va cambiando un poquito el rumbo. Sí. Por ahora la verdad que no. O sea, estoy buscando como el momento mejor para poder agendar alguna fecha con justamente el proyecto mío, ¿no? Para poder presentar el disco en vivo, que es lo que quiero hacer acá en Uruguay en principio. Quizás te den, no sé, estoy pensando, pero septiembre, octubre, poder fijar una fecha, por ejemplo, en un buen teatro acá, ¿no? En un buen lugar, para presentar el disco en vivo, que me muero de ganas por presentarlo. Pero por ahora sigo a la espera, porque, bueno, aquí la pandemia ahora está como en su peor momento, digamos, porque, bueno, acá llegó tarde. Como a Uruguay llegan tarde las cosas. Así es lo bueno y lo malo. ¿Por dónde? No sé, dices que tú y lo bueno y lo malo llega, pero no sé cuál llegó primero. Yo creo que llegó lo malo primero. Lo bueno ahí yo creo que va a llegar después. Bueno, querés decir... No, pero fuera de toda broma, ahora no puedo pronosticar mucho hacia adelante por esto, ¿no? Estamos como en... Por ahora no va a haber shows y no hay señal de que vaya a ver ahora, en breve. Pero yo calculo y tengo la esperanza de que ya entrando la primavera, en septiembre, en octubre, por ahí, fijar una fecha y, bueno, salir con todo a presentar el disco que, bueno, me muero de ganas. Así es, así que tocará esperar. En especial para la gente que está en Uruguay, que está con muchas ganas de disfrutar de actividades en vivo y, por supuesto, de ver a Tote ya, pues, desplegando toda esta fuerza sónica con este trabajo interesante como lo es Análisis Parálisis. Última pregunta. Me está escribiendo David Navarrete. Me está escribiendo desde El Salvador. Me hace una pregunta directa. Dice por aquí. Saludos a Tote. Pregunta rápida. ¿Miras tú a futuro de que Análisis Parálisis pueda salir en formato clásico? O sea, ¿vinilo? ¿Comentarios? Sí. Esa es la respuesta. O sea, tengo muchas ganas de hacer vinilos a futuro. Así que estemos en contacto porque seguro, eventualmente, sí, va a pasar. Va a pasar. Porque a mí me encanta el formato también, ¿no? Soy un amante del vinilo. Este... Hasta la portada le puede hacer justicia al trabajo del vinilo. La versión quedaría bastante guapa, bastante elegante. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Así que sí, la respuesta es que sí. Va a salir en vinilo. Este... No tengo exactamente fechas cuándo aún, pero... Estamos en contacto, ¿sí? En las redes, sí. Y sí, sí, va a estar. Bueno, ya escuchaste, David. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, yo sé que eres muy amante y coleccionista del formato clásico. Así que tocará esperar cómo se van dando las circunstancias. Y cómo se va dando todo ya para un posible lanzamiento en formato vinilo de este trabajo como lo es análisis, parálisis. Bueno, Tote, ¿qué mensaje deseas enviar a toda la gente que nos ha estado viendo, que ha estado escuchándonos por acá en el streaming de audio, que te han estado mandando saludos, preguntas, comentarios y muchísimas gracias por el tiempo que te has tomado en conversar con nosotros aquí en Conexión Rock Radio. Para nosotros, en este caso su servidor, ha sido un tremendo gusto poder conversar contigo y que esta sea la primera de muchas entrevistas y que no sea la última. Porque la puerta está abierta para que regreses de nuevo a la acción con un nuevo trabajo discográfico, pues aquí sonarlo y compartir de este grato momento en tu historia como músico y, por supuesto, como baterista. Bueno, Johnny, para mí es un honor haber hablado contigo en esta amena entrevista y muchas gracias a todos los que estuvieron ahí con las preguntas, con la curiosidad. La verdad, para mí, un gustazo hablar con ustedes. Aguante Conexión Rock Radio. Y bueno, sí, obviamente estaremos a futuro, estamos en contacto y vamos a seguir, vamos a seguir porque me parece que está buenísimo. Así que les mando un gran saludo a todos. Bueno, ya saben, me contactan por las redes, ya les compartió Johnny, así que estoy totalmente a disposición, a la orden, para charlar, para las preguntas que quieran, lo que sea. Bienvenidos todos. Así que vamos arriba. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Antes de todo, mis saludos para Olga, que aquí está compartiendo el streaming. Mis saludos para ella allá hasta Santa Lucía, esperando de que estés muy bien por allí, Olga. Un saludo y muchísimas gracias. Así que finalizamos nuestra entrevista de esta tarde con Tote. Johnny, perdón. Dime. Sí, quería agregar, quiero agradecerle a Iñaki Marconi, que bueno, que fue el enlace entre nosotros también. Ah, por cierto, estamos pendientes, hay algo con Iñaki, pero ahí vamos a esperar en el momento que todas las cosas se van tomando bien. Por ahí, una interesante banda va a aparecer en el mapa próximamente, así que los que son amantes así de la onda progresiva, una gran banda va a aparecer en el mapa. No voy a tirar nada, voy a dejar así como dicen el teaser en el aire, pero ahí que estén pendientes ustedes en nuestras redes de la banda que se va a dejar venir. Esperemos de que Iñaki nos pueda dar así como dicen el pulgar y como dicen dale con la entrevista. Esperemos de que así sea. Y por supuesto, un saludo para él allá a la distancia en donde nos esté viendo. Excelente. Bueno, pues damas y caballeros, pues aquí finalizamos nuestra entrevista con Tote Fernández, pues por aquí ya vamos a preparar una versión editada para video podcast. Por si algún dado caso no pudiste estar aquí presente con nosotros o pues por ahí si te perdiste la primera parte debido al corte del internet, no te preocupes, vamos a editarla y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que la puedas ver de manera íntegra y que puedas dejar tus comentarios y de igual manera que puedas seguir a Tote en sus redes sociales.